Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer. Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle, cuando beso a mi mujer. Presentado por Popoyán, Siempre Seguro. Nos encontramos en el Centro Educativo Integral Gloamiel, ubicado en Santa Lucía, Cochumalhuapa. Este centro se dedica a la formación de técnicos agropecuarios, con conocimientos, destrezas, habilidades y valores, que les permitirán desempeñarse con gran efectividad en los campos de las ciencias agrícolas, pecuarias y forestales. Contamos con el área de agropecuario ambiental, que en su momento ustedes verán a través de las diferentes tomas cómo se mueven nuestros estudiantes y nuestros catedráticos enraizados en el área. Nos sentimos muy satisfechos de ser parte de esta sociedad integral, porque creemos firmemente de que nuestra nación merece proyectos como estos. Sinceramente, cuando nosotros miramos a un estudiante que ya obtiene o que tiene un supuesto laboral que verdaderamente es rentable para poder mantener a sus familias, es como que a nosotros y a nuestra institución le regalaran un cheque de un millón de quetzales con verlos superados, porque esa es la felicidad nuestra. Ver a nuestros estudiantes realizados y ver verdaderamente que la educación está en la vida y es para la vida. Nos dedicamos básicamente a la formación agrícola, pecuaria y forestal ambiental también de nuestros estudiantes bajo un sistema de estudio de bachillerato en ciencias y letras y un énfasis en agropecuaria, forestal y ambiental. Una jornada extenuante de lunes a viernes para que ellos se formen en las dos áreas, la teoría y la práctica. A base de la educación por proyectos, entonces de nuestra área agropecuaria y ambiental, nos salen cinco subáreas. La primera de ellas es el área de modernización agropecuaria, la segunda es el área de comercialización agropecuaria, producción agropecuaria, comercialización agropecuaria y el área de desarrollo rural. Con estas subáreas nosotros trabajamos con los alumnos, ellos coordinan, ellos dirigen las actividades que se dan en la práctica. 42 cursos teóricos son los que impartimos en toda el área teórica. Esos cursos teóricos se aplican en estas cinco subáreas. Al final de la carrera ellos tienen un periodo de seminario de investigación-acción, en donde a través del Ministerio de Educación seguimos esos lineamientos donde ellos van y aplican esos conocimientos a la comunidad. Luego hacen una práctica agrícola supervisada en las empresas agropecuarias en la zona, en la zona sur. Pero ya nos estamos ampliando incluso a practicantes que se van al área del altiplano, el área norte. Al salir de este periodo de estudio, entonces ellos siguen sus estudios superiores en la Universidad Rafael Andívar, que es la que nos ha apoyado en algunos diplomados específicos del área agrícola. Básicamente esa es nuestra actividad. Nosotros lo que hacemos es hacer numerosos proyectos, en los que nosotros venimos y aplicamos estos proyectos, como por ejemplo sistemas de riego, por goteo, macrotúneles, aplicaciones para Android, para laptops. Entonces todas estas aplicaciones y proyectos nosotros las aplicamos aquí en el campo. Las venimos aprendiendo desde la clase para luego aplicarlas, no solo en el campo, sino que también a pequeños agricultores que lo necesitan. Entonces nosotros nos apoyamos a través de subáreas, como el de desarrollo rural, en el que el desarrollo rural lleva nuestros proyectos hacia los pequeños agricultores. Nosotros nos dedicamos a innovar en el campo, buscar nuevas tendencias hacia el campo, hacia la tecnología, tecnificar nuestra finca, así como llevar la tecnología a los demás. Como los pequeños agricultores, que más que todo son los que no tienen acceso a esta tecnología. Pues nosotros sabemos cómo llegar por medio de la gestión. Entonces gestionamos, preguntamos, hacemos censos, eso es parte de nuestro estudio. En base a estos datos nosotros los recopilamos y ya nos damos cuenta a las personas que en realidad necesitan estas tecnologías. Nos encargamos de hacer todo lo relacionado sobre investigación. Lo hacemos en las aulas para traerlo aquí al campo, hacer los experimentos aquí, así como la variedad de este jardín clonal. Tiene cuatro variedades. Hacemos los experimentos para saber si es bueno el experimento para que sea beneficiado, tanto como para nosotros, como para el fruto. Ya que traemos los conocimientos desde el aula para ponerlos aquí en práctica y validar nuestros conocimientos. Nosotros nos encargamos de que toda la finca tenga una producción, que la cosecha sea de excelente calidad, que no tengamos pérdidas. Todo el grupo Vela, que todas las áreas estén bien regadas, estén en producción, la fertilización sea constante, que no llegue a tener plagas, enfermedades o otros agentes que puedan dañar a la planta o a la producción que esté en el proceso. De que todo el jardín botánico esté en pie, que no tenga malezas, las plantas también estén en perfectas condiciones. Contamos actualmente con un vivero de variedades de árboles frutales y uno de plantas ornamentales. También nosotros nos encargamos de que las semillas que nos pasan comercialización estén en producción, que no haiga la pérdida y las inversiones que nos dan nuestros compañeros. Nos encontramos en la finca experimental 1 del Centro Educativo Integral Globamiel. Aquí los alumnos vienen a poner en práctica sus conocimientos para adquirir experiencias que luego compartirán con la comunidad. En esto llevamos a cabo tres proyectos que llevamos durante todo el estudio. Este proyecto son proyectos de producción de pollos, producción de plantas ornamentales, producción de queso. En la producción de pollos se trata de comprar pollos de dos o tres días de nacimiento para desarrollarlos y emprender venta de pollos como pollo amarillo. Este proceso se lleva de un plazo de dos meses. Lo que es el proyecto de quesos, lo que hacemos es recalcionar leche para realizar unos quesos frescos y de ellos sacar requesión y crema. El otro proyecto es plantas ornamentales. Lo hacemos lo más efectivo posible para que no haya mucha inversión en el proyecto. Plantas ornamentales están incluidas plantas comestibles, plantas medicinales y captos. Esto nos lleva a vender más que todo en casas, para ir a horno o para hacer un jardín. Realizamos estudios de mercados, censos y entrevistas en las casas comerciales para que nos provean productos crímicos como fertilizantes, productos finales y servicios, para que son de gran necesidad para nuestro cultivo. Y así sacar una mejor producción y de la producción nosotros hacernos proveedores para evaluar el mercado. El mercado se busca en distintos puntos en todo lo que es el área de Santa Lucia, que es un mal guapa, ofreciéndoles nuestros productos, diciéndoles de qué producto se trata, la calidad que lleva el producto, si es más orgánico que químico, para darles a conocer la calidad del producto que tenemos, para darlos a la venta y hacer un negocio donde tanto el vendedor como nosotros somos proveedores, tener ganancias, ser ganancias nosotros, ¿verdad? Cada proyecto tiene su etiqueta, cada uno, ¿verdad? Los pollos se llaman pollos el pollo, queso es el ganadero y se llama el vivero el almendrar. Esto nos lleva más a conocimientos, a demostrar nuestras destrezas y habilidades para emprender una microempresa ya fuera del establecimiento, ¿verdad? Lo que están formando agrónomos y para salir uno con su propia empresa. Con esto llevamos sobre el lema de dividir las tareas, multiplicar los resultados, para ser más eficientes en lo que es el trabajo. Nosotras vamos a recibir clases de lunes a viernes y los domingos. Los domingos recibimos la enfermería y de lunes a viernes el bachillerato. Venimos también aquí a la finca a ver a algunos enfermos, por si alguien de aquí de los alumnos se enferma, hay alguna herida, la curamos. Si tiene mala la presión. Bueno, nuestra área se caracteriza porque de primero hicimos un censo y visitamos a las familias que tenían problemas en sus cultivos o crianza de animales. Y vimos los problemas que más nos llamaron la atención. Y bueno, en este caso fue la piña, estaba muy llena de maleza. Y también le hicimos unos camellones para que pudieran tener una buena humedad. También le echamos cachaza, que es sustrato de caña, que eso va a ayudar a que la planta siempre tenga humedad. Y también la fertilizamos porque le hacía falta fertilizante. Como labor social, también encontramos una crianza de perros que estaba enferma con ácaros, que es más comúnmente conocida como giote. Y bueno, nos llamó mucho la atención. Y con mis compañeros hicimos la labor de inyectarlos. Y para que la familia sea beneficiada y también tengan sus animalitos bien. Pues gracias a Dios que ellos vinieron, verdad, a ver qué siembra yo tenía. Entonces yo les dije que tenía ese pedacito de piña. Y me dijeron que si yo las dejaba que me ayudaran, va, a sembrar, a abonar, a regar. Pues yo les dije, gracias a Dios vinieron, va, porque no tengo quien me lo haga. Pues bien, gracias a Dios que ya la piña está bonita. Agradecida con los jóvenes que me vinieron a ayudar. Nunca esperé yo que ellos iban a venir a ayudarme. Ya volvemos. Hey, girl. Kaisun, tu mejor aliado en el campo. Continuamos. Hey, girl. Quiero contarles respecto a lo que hoy día me dedico a dos proyectos familiares. Uno de ellos es un sistema de purificación de agua. La empresa se llama Purificar Aguas Vivas. Además de ello, lo que hacemos ahí es procesar el agua para el consumo humano. También el otro proyecto familiar es la producción apícola. Soy un técnico apícola, preparado también, he recibido cursos y lo que recibí en el colegio para poder tener producción. Actualmente tengo 15 colmenas en producción. Producimos polen, jalea, miel y otros derivados de esos productos. Nuestras clases teóricas se realizan en los salones. Utilizamos material audiovisual. Tenemos una conexión de Wi-Fi libre. Tenemos computadoras, tablets, teléfonos inteligentes que los utilizamos también como metodología para que los estudiantes estén avanzados, estén a la vanguardia de todos los sucesos que aparecen. También tenemos libros para material de apoyo también que nos sirven mucho. Todo lo que aprendamos en nuestros salones lo llevamos a la práctica en nuestra finca experimental. Y ahí lo que tratamos pues es de que los compañeros y los alumnos todos estemos en unión para desarrollar una buena técnica agrícola con la finalidad pues después ayudar a buenas comunidades que necesiten o poblaciones de edad. También tenemos el área educativa en donde estamos nosotros enlazados directamente con Mineduc a través de nuestros diferentes niveles. Acá en nuestro establecimiento tenemos niños desde los tres años hasta mayores de edad, padres, también padres de familia con nuestros programas formadores. Nivel preprimario, el nivel primario, el nivel de básico y los diferentes bachilleratos que tenemos. Los planes a futuro son soñamos y anhelamos esta situación que poder ser certificados a través de la Escuela Nacional de Agricultura ENCA. Creemos firmemente en nuestra filosofía educativa y consideramos que somos una institución competitiva para poder venir y certificar a esos jóvenes que lamentablemente por diferentes situaciones no llegan a poder obtener una beca en ENCA, que nuestros alumnos puedan tener esa relación con el Zamorano, con esa Escuela de Agricultura y que ellos puedan competir a esas becas y lograr ese sueño que muchos de ellos tienen a pesar de esos escasos recursos que manejan internamente en sus casas. Tener nuestras propias tierras para poder experimentar el campo agrícola con muchos jóvenes que toquen esas puertas de gloamiel. Y contar con ese edificio propio, un edificio propio bonito para darles lo mejor a nuestros estudiantes. Y ser, y yo creo que a veces es bueno soñar, pero da ese sentimiento bonito de poder soñar. Tener y ser reconocidos como la mejor escuela nacional de agricultura a nivel Guatemala. Esos son nuestros sueños. Ya volvemos. Kaisun, tu mejor aliado en el campo. Continuamos. Continuamos con Que Pasa en el Agro La más amplia información de lo que sucede en el agro Tu noticiero agropecuario Presentado por Revista Productor Agropecuario Está comprobado que la producción de leche está relacionada directamente con la nutrición de la vaca más aún que la genética por sí misma. Una de las prácticas más económicas y rentables para alimentar el ganado es la técnica del encilaje que consiste en la conservación de forrajes y cereales en condiciones especiales que generan un proceso de fermentación que aparte de ser muy palatable potencializa la calidad de los nutrientes. Las consecuencias del cambio climático no permiten al ganadero planificar sus pasturas como en los viejos tiempos. Por tal razón, la implementación de silos se hace cada vez más necesaria. La situación actual requiere crear reservas alimenticias debido a que el clima está cambiando. Lo está viendo la gente en todo el mundo. Estamos viendo lo que llaman el efecto niño que está haciendo que las épocas de lluvias están retrasando. Debido a ese retraso, estamos teniendo una etapa mucho más larga de tiempo seco. Y esto requiere un esfuerzo del ganadero para cambiar su ritmo de trabajo y crear estas reservas alimenticias. La buena noticia es que paralelamente se han desarrollado tecnologías que permiten hacer más eficiente la técnica de encilar, lo cual indiscutiblemente se traduce en más ganancias. Nuestra empresa, Star Labs Forage Research, con origen de los Estados Unidos, específicamente en Missouri, elabora un inoculante, un aditivo bacteriano para encilajes. Se llama Silaprime. Lo que hacemos específicamente con este producto es incrementar la población bacteriana en este proceso de fermentación. Cuando añadimos este aditivo, estamos hablando de 100 millones de bacterias por gramo, se inicia un proceso que llamamos fermentación. La fermentación es un proceso donde la bacteria autóctona, la bacteria que habita en el cultivo, empieza a fermentar, a nutrirse de los azúcares que encuentra en este cultivo. Al fermentar este azúcar, producimos un ácido llamado ácido láctico. Y como ya dice el nombre, el ácido acidifica. Bajamos pHs y de esta forma, esta acidez evita que prolifere en la población patógena, como pueden ser hongos, como pueden ser clostridios, todos aquellos microorganismos indeseables que no queremos tener en un silo. Permitimos al ganadero, en tiempos de crisis, por ejemplo, alimenticia, de abrir el silo en un lapso de tiempo mucho más corto. Un silo generalmente lleva unos 30 días para estar estabilizado en su fermentación. Usando el producto SILA Prime, ustedes serán capaces de abrir su silo en tan solo dos semanas. La pregunta que nos hace el ganadero generalmente es, ¿qué cuesta el producto? Tenemos que hablar de retornos. En el caso de un silo de maíz, estamos hablando solamente en la recuperación de materia seca, de mejorar en un 5% esta recuperación, usando el aditivo SILA Prime. Corresponde aproximadamente a un retorno de 5 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes invierten un dólar en un inoculante y reciben a cambio 5 dólares en materia seca, lo cual se traduce en un retorno muy positivo en cuanto a la producción lechera. Este producto lo estamos distribuyendo con socios regionales de Centroamérica. Es un producto que definitivamente aumentará la relación beneficio-costo en cuanto al aumento de leche o carne y también estará respaldado por todo el equipo técnico comercial de Semiagro. Aproveche al máximo los recursos de su finca implementando silos de calidad que le generen mayor bienestar a sus vacas y por supuesto, ganar más dinero. La base de una buena producción en los cultivos de trasplante comienza con una buena calidad de plántula. En la actualidad se elaboran pilones para distintos tipos de cultivos en los que se aplican diferentes tipos de sustratos. Un sustrato es la base de las plantas, en este caso los pilones. Es la que sostiene una planta y le produce un mejor enraizamiento para que pueda tener un mejor anclaje y la planta rinda mejor. Nosotros como Promoagro distribuimos a nivel de Guatemala todos los tipos de sustrato verdier. Dentro de estos tenemos el BM2, lo recomendamos para hortalizas, y este tiene un 80% de pit moss, un 10% de perlita y un 10% de vermiculita. Además, tiene agentes humectantes y también tiene un pH encubado. Consideramos que es el sustrato que mejor sea adecuado y lo utilizamos en tomates, chiles, cebollas, repollos, brócoli, coliflor. Realmente la versatilidad del sustrato nos ha permitido utilizarlo en una gran gama de hortalizas, principalmente en todas las hortalizas que se puedan hacer pilón. Y la planta germina de mejor manera y asimismo también tenemos una planta con una excelente calidad, un sistema radicular perfecto y un crecimiento proporcional. Estamos utilizando un pit moss de la marca Berger, que es un BM2 específicamente para almacigos de café. Hablándoles sobre este sustrato, tenemos cinco años de estarlo utilizando en el almacigo de café. Hemos hecho muchas pruebas con otro tipo de sustratos y al final decidimos quedarnos con este producto, con el Berger BM2, porque fue el que mejor resultado nos dio. Hemos tenido un mejor pegue adentro del almacigo. Hemos logrado trabajar con menos saturación de agua con este mismo sustrato Berger. Eso es lo que ya nos genera un mayor porcentaje de pegue. Por lo mismo, sería una mejor ganancia. En el mercado existen un montón de sustratos, pero Berger tiene la cualidad de tener la mejor calidad de los mismos. Hemos incursionado en los mercados de hortalizas, hemos incursionado en el tema de palma africana, papayas, café, plantas ornamentales, con las diferentes líneas que nosotros tenemos. El sustrato de Berger es un producto a base de esfango, que es un musgo que se desarrolla en el este de Canadá. Tiene la característica de retener grandes cantidades de agua hasta seis o siete veces y eso hace que tenga una característica especial al momento de estar produciendo las plantas. Desde hace tres años hemos estado trabajando con la empresa Promoagro. Ellos son nuestros socios comerciales. En este lugar presentan muy buenas características, tienen un equipo técnico bien calificado, presencia en el campo, están relacionados con el tipo de negocio que nosotros tenemos. Nosotros dentro de Berger tenemos varias familias. Cuando el PITMO sale tal cual de la mina, tenemos una familia que es la parte profesional. Ahí tenemos el BPP y el BPF, que son los que se comercializan en Guatemala. Luego tenemos la familia del BM, que son mezclas para germinación y producción. Y ahí tenemos desde el BM1 hasta el BM8. En Guatemala comercializamos el BM1, BM2 en sus diferentes versiones, BM6 en dos versiones y actualmente tenemos el BM4 con fibra de madera. Nosotros como Promoagro ponemos a disposición de todos ustedes las líneas que acabamos de mencionar, que son sustratos Berger y estamos en toda la disposición de dar la asesoría y el acompañamiento en cada una de sus plantaciones. Después de conocer estas dos experiencias, podemos concluir que el utilizar sustratos Berger es una práctica que contribuye no solo a mejorar los cultivos, sino que se traduce en mayores ganancias para el agricultor. Agricultura Inteligente fue presentado por TV Agro Digital, la nueva forma de conocer la agricultura, con el apoyo de... Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Ay, qué bonita es esta vida